No puede mover un dedo. Ahora, ahora. Y bien. Y el galpiñita. ¿Quién eres? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y el galpiñita. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria No puede mover un dedo Ahora, ahora Plata Volte a mano Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Llega a frente Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria 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 Timmérico Y yo que LEE Timmérico Timmérico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.